Desde Santa a la linda, los nuevos caos Arriba las manitos, todas bien arriba Todas bien arriba, meneando tu cuerpito Saltando sin parar Este es el ritmo alegre para que bailes Con los kabuki olvidarán las penas Agarra bien a tu pareja, tened cuidado Con este son te lo pueden robar Divéntete mucho con tus amigos Tragos de cerveza no deben parar Este es tu grupo, quiero que te estés al dar Y trae este meneadito que es sabroso Arriba las manitos, todas bien arriba Todas bien arriba, meneando tu cuerpito Saltando sin parar Saltando sin parar Que todo el mundo bailes, arriba sin parar Mueve tu colita, callando el meneadito Este ritmo que es sabuki, que tú no se juzgara Arriba las manitos, todas bien arriba Todas bien arriba, meneando tu cuerpito Mueve tu colita, callando tu cuerpito Saltando sin parar Saltando sin parar Este es el ritmo alegre para que bailes Con los kabuki olvidarán las penas Agarra bien a tu pareja, tened cuidado Con este son, te lo pueden robar Diviértete mucho con tus amigos Tragos de cerveza no deben parar Este es tu grupo, quiero que te estés al dar Te trae este meneadito bien sabroso Arriba las manitos, arriba las manitos Todas bien arriba, todas bien arriba Meneando tu cuerpito, meneando tu cuerpito Saltando sin parar Saltando sin parar Tragos de cerveza no deben parar